Estamos con Silvia Anani, acompañada por Fabián Murúa, realizando una capacitación sobre derechos humanos dirigida a las diferentes instituciones de Junín. Sí, bueno, tenemos el agrado de recibir a Fabián, representante de la provincia en derechos humanos, y bueno, solamente decir que adherimos a lo que es la política de derechos humanos de la provincia, donde nosotros pensamos desde Desarrollo Social y el Intendente Pablo Petreca que desde la gestión tenemos que abarcar la transversalidad de lo que es el abordaje de los derechos humanos en las políticas públicas y sobre todo empezar a pensar con una visión más transformadora y actual y futura de lo que son los derechos humanos pensando estrictamente en los que menos tienen, en la disminución de la pobreza y también en lo que es la defensa del medio ambiente y aquello que tanto tenemos y que descuidamos, que son la protección de los recursos naturales. Esas tres áreas que también tienen que ver con los objetivos de Desarrollo Social de Naciones Unidas de 2030, estamos abocados a generar políticas que apunten a esto. Hoy convocamos instituciones y la capacitación es para instituciones y digamos que las personas que están en las instituciones son las encargadas de democratizar lo que es el conocimiento y a posteriori poder generar mayor conciencia de lo que son los derechos humanos en cada una de las actividades. Así que esto es para instituciones, a fin de mes vamos a convocar a la comunidad en general a una charla abierta con Norma Morandini, así que bueno, ya lo vamos a comunicar. Para nosotros, para la Secretaría de Hechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires siempre es un gusto poder estar trabajando en los municipios, con los agentes municipales y también con la gente, la ciudadanía local. El programa de formación para agentes municipales en materia de derechos humanos forma parte de una de las agendas fundamentales de la Dirección Provincial de Capacitación que es parte de la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos junto a otras. Así que bueno, hoy tenemos la oportunidad de estar acá en Junín y esperemos que salga todo muy bien.